¡Ey! ¡Como siempre! ¿En qué personajes? En la huelga de pros En esa habitación Ese cuarto de hotel En el que tú y yo Hacíamos el amor Prendiendo esa pasión Bañados en sudor Te pongo una canción Y entre beso y beso Tu ropa cayó Y en ese vibe Ese acto de amor Fue que comprendí Que tu amor por mí Nunca se murió Lo siento Por tu intento Y ahora sé que de él Son todas tus horas Te llena de besos Y te enamora Y yo durmiendo aquí Con otra persona Es como dormir a solas Hay que aprovechar Después corto el tiempo Y obvio continuar Todo tan secreto Perdona mi amor Pero en este cuento Yo acá y vos allá Lo siento ¿Y yo está? ¡Fuente! ¡Fuente! Erundem Y yo Civijas Solo para entendidos, ¿ok? Manual Y ahora sé que de él son todas tus horas Te llena de besos y te enamora Y yo durmiendo aquí con otra persona Es como dormir a solas Hay que aprovechar, es muy corto el tiempo Y yo veo continuar, todo todo en secreto Perdona mi amor, pero en este cuento Yo acá y vos allá lo siento Ahora sí, bye bye Es un secreto sin preguntas, no le digas mamá Que muera acá entre nosotros dos, ¿ok? Manual Gracias por ver el video Gracias por ver el video